Aquí, pero antes de nada, aquí me dijeron, que si es que no estamos con ángelos esta noche, no van a entrar. Encuentren esta gente esta noche, si es que todos ustedes, yo quiero que le damos más fuerte, ok? ¡Una, dos, tres! ¡Muy bien! Fuerte, 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 ok, DJs, ya son listos, pongamos la música y vamos con un fuerte aplauso, inicio a esta noche. ¡Demos una bienvenida a los padres de la gloria! Quiero invitar esta noche a la señora Verónica Mendieta, acompañada por el señor Joel Mendoza y el señor Carlos Leal. ¡Fuertes aplausos para ellos! ¡Que se escuche, que se escuche! ¡Más fuerte, más fuerte! Por eso, en seguida, queremos invitar, por favor, a los padres del novio. Al señor Elías Córdoba y Gudenia Collazo, representando por la señorita Coluca Mendieta. ¡Fuertes, un aplauso para ellos! ¡Que se escuche! ¡Más fuerte, más fuerte! Bueno, y aquí también, esta noche, queremos recibir a los padrinos de honor. ¡Dámonos un fuerte aplauso y muy bien también para ellos! ¡Para la señora, la señorita Lidia Candelo y el señor David Candelo! ¡Vivivados! ¡Que se escuche, que se escuche! Bueno, y ahora sí, ha llegado el momento que todos estamos esperando. Quiero que me ayuden con bulla y aplauso de esta noche. Por favor, recibamos al señor y la señora Jessica y Antonio de Jesús. ¡Que se escuche, que se escuche más fuerte! ¡Besos! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Y es un aplauso para los novios! ¡Besos! A ver qué tal si hacemos una rueda, una rueda en el medio. ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Los novios en el medio! ¡Los novios en el medio! ¡Eso! ¡Sigue, síguelo! ¡Y el que le escucha es Saúl! ¡Ya! 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 A ver, y yo quiero a Saúl, que llegas a México, que llegas a México, a ver, a Saúl. ¡Ay, subo! Y eso, fuerte aplauso, fuerte aplauso, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todo el mundo, pueden de esa manera ir tomando sus lugares, muchísimas gracias a los novios, les pedimos que si quieren en el centro de la pista, por favor.